Música Se realizó en la Universidad Nacional Arturo Jauretche la presentación del segundo número de Mano a Mano, revista de Economía, Política, Cultura y Pensamiento Nacional. La presentación contó con la presencia del rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva. Varios de los colaboradores que participaron de la publicación expusieron las líneas principales de los artículos que integran el número y debatieron con el público acerca de los desafíos presentes y futuros del proyecto nacional. Lo que nos interesa con este pequeño encuentro es simplemente escuchar a algunos de los que han redactado esta revista mano a mano el número 2, por lo cual realmente la felicito a Isiar que siempre trabaja con mucho ahínco y por supuesto a Francisco que dirige toda nuestra área de prensa. Pero la verdad que lo que nos interesa con el número anterior, el 1 y el 2, es que la universidad diga sus cosas en el plano social, en el plano económico, en el plano político. Si lo que está en disputa en Sudamérica es la concepción de lo humano, no es solamente la integración de un bloque regional más. La idea no es ser los Estados Unidos de Sudamérica y reproducir el mismo modelo de desarrollo decadente de Norteamérica o de Europa. La idea es generar en Sudamérica un modelo de desarrollo que tenga como eje la dignidad de la persona humana. La revista lo que busca también es repensar esto de la idea del mano a mano justamente hoy, esto digamos, ¿no? Que vamos a ser nosotros en un mano a mano con la clase dominante que quiere volver y que quiere volver y que lo está haciendo políticamente con los empresarios a la cabeza, el foro de convergencia empresarial, con la Cámara Norteamericana de Comercio interviniendo y que hoy nos está planteando a nosotros justamente qué tipo de desarrollo argentino va a continuar, o retrocedemos o avanzamos y ojalá avancemos inventando nuevas ideas y nuevos espacios de formación o esto volverá a la vieja etapa de los gobiernos de las dictaduras y los gobiernos conservadores que lo único que quieren es que la Argentina sea una colonia nuevamente. Raúl Escalavini Ortiz decía que si quien controle la producción de energía, el transporte y el crédito interno y externo puede dominar el destino de una nación, entonces por ahí pasa un poco el tema del eje de desarrollo y no solamente, digamos, el control de estos sectores sino también para qué los queremos controlar, ¿no es cierto? Porque no solamente con el control de estos sectores es suficiente sino también tenemos que tener una política, un plan de desarrollo integral. ¿Qué dice el modelo argentino para el proyecto nacional? El mundo está dividido entre los países y los paisitos. Los paisitos no tienen un proyecto nacional porque no tienen un modelo nacional. Argentina tiene que optar de ser un país, una nación o una colonia. Y si opta por ser una nación tiene que tener un modelo propio que retome los lineamientos generales de lo que puede ser un desarrollo universal del movimiento del hombre pero aplicado a la resolución de los grandes problemas nacionales. La comunidad nacional se ejerce a partir de una voluntad política que se expresa al seno del Estado y que hay áreas que hacen a la soberanía nacional sin las cuales un Estado deja de ser un Estado y pasa a ser un Estado. La comunidad nacional se ejerce a partir de la dependencia del worlds. La comunidad nacional se ejerce a partir de una Iglesia señor chatulpea en la Universidad de appeal y Serbia señala sin los luxurios de laemininyке.